Bien, saludamos al doctor Johnny Real Cotto, él es epidemióloga y además experto en salud pública. Buenos días, doctor, sea bienvenido. Mucho saludado, a las horas. Doctor, hace pocos minutos conversábamos con el doctor Carlos Farhat, quien es miembro de la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil, del COE Cantonal. Desde su punto de vista, este incremento de casos COVID tiene que ver mucho con ya no el uso obligatorio de las mascarillas y también el movimiento que se vio visto en el país entero hace los 18 días de las movilizaciones. ¿Tuvo mucho que ver esto también? Bien, creo que lo que ha expresado el compañero epidemiólogo Farhat tiene toda la razón. Pero además de eso, creo que es importante expresar que en el mundo entero está habiendo una variante, de la variante, que es una subvariante, viene a ser propiamente dicho desde el punto de vista técnico, que es la B4 y B5, que está diseminándose. Es lo que está produciendo la sexta ola, lo que están expresando en los países europeos y en otros países desarrollados donde se está desarrollando esta subvariante. Esto quiere decir que hay un incremento de casos por encima de lo esperado y que dentro del componente que nosotros valoramos, el porcentaje de positividad de estos casos ha incrementado notablemente a tal punto que estas olas rebasan por lo menos el 40% de la positividad. En el Ecuador, y lo que está diciendo el compañero Farhat, en Guayaquil, pues teníamos alrededor de 10, 20 casos. Ahora pues tenemos 900. En el Ecuador había 700, ahora tú tienes 3.500 semanales últimamente. Eso es lo que nos está demostrando que hay un incremento de positividad. Por lo tanto, decir que la pandemia no ha terminado, que está en una fase de transición, que esto va a venir, no está en incremento de casos solamente ahorita, sino que va a venir otro incremento de casos hasta que paulatinamente, por defecto ya, el microorganismo termine su problema de estar variando, variando, hasta que se vuelva estática ya un poco y endémica, hasta el punto que va a convivir con nosotros y va a ir variando cada cierto tiempo. Doctor Real, si bien es cierto, hay un incremento a nivel mundial, incluso aquí en el país, sin embargo, no la mortalidad. ¿Esto significa entonces, doctor, que la vacunación sí está surtiendo efecto? Mire, la vacunación es la que más ha surgido efecto. De hecho, nosotros tenemos aquí una cuestión del punto de vista técnico y de observancia en la parte de la comunidad. Con 18 días de paro, ya hubiéramos tenido más que suficiente para haber hecho un periodo de incubación ante estas movilizaciones y agrupamiento en clústeres sociales que hubieron de movilización en todo nuestro país. Ya hubiera habido problemas serios de internación y de tener casos en UCI que hubieran colapsado el sistema de salud. El sistema de internación y de mortalidad que nosotros tenemos reflejado en nuestro sistema no ha demostrado que esto sea así. Sí, lo que he demostrado es el incremento de casos alrededor de una positividad del 27% en el Ecuador que es muy fuera de lo que dice la Organización Mundial de la Salud que hasta el 5% máximo tú tienes un control en el país. Ahorita desbordó el control y eso es lo que estamos expresando. También estamos observando en los últimos días, de lo que usted me está preguntando, una cuestión que nosotros, como de punto de vista médico, es el COVID prolongado y el aumento del riesgo de mortalidad. Se está aumentando esto porque en personas vulnerables y como consecuencia de la primo infección, es decir, de la infección primera del COVID, ha dejado secuela con un aumento de riesgo, incluso riesgo a nivel cerebral de demencia. Y estamos viendo ya en los hospitales problemas de Parkinson, accidentes cerebrovasculares, hemorragias internas cerebrales, incluso Alzheimer, además de hepatitis, infecciones renales agudas, trombosis y algunos otros aspectos que nosotros hemos visto por el motivo de que este virus, hay que recordar, que produce una respuesta inflamatoria severa que incluso puede volver al sistema inmunológico en contra de nosotros y a pesar de que estemos vacunados. Pero te deja secuelas esta enfermedad. Por lo tanto, hay que seguir teniendo y manteniendo los cuidados necesarios y las revisiones y controles que sean pertinentes incluso a quienes nos ha dado el COVID. Doctor, ¿cómo diferenciar cuando es una gripe estacionaria, en este caso con COVID? Porque conozco muchos casos, incluso pues me anoto, cuando a mí me dio COVID, fue una ligera difonía la que tuve e incluso no presenté fiebre. Esto fue en el mes de enero. Sin embargo, en estos meses, cuando prevalece el frío, al menos aquí en la ciudad de Boyaquil y en la costa ecuatoriana, ¿cómo diferenciar un cuadro gripal, en este caso, con un cuadro de COVID? Dice, alguna pregunta bastante interesante. Es muy difícil, te comento. Es muy difícil. Nosotros ahorita, hay dos épocas clarísimas que nosotros hemos detectado desde el punto de vista epidemiológico de incremento de virus respiratorios en los países tropicales. Que son la entrada del invierno por los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero. Y luego después también tenemos en la época fría, que ya es especialmente finales de junio, julio, agosto, septiembre. Donde hay ese incremento. Entonces, ahorita tenemos un incremento de influenza, para influenza, de no virus, virus de cintia respiratorios. Y además del SARS-CoV-2 que está circulando. Entonces, ¿qué diferenciar clínicamente es un poco difícil? Hay veces que debutan con fiebre, malestar, rinorrea, tos, o alguna sintomatología. Pero todos tienen la misma sintomatología. El único que podría diferenciar es haciéndose un examen a nivel masofaringeo para poderlo detectar de ahí. Lo interesante es que, como hemos alcanzado una alta tasa de vacunación, es decir, ya la vacunación colectiva está. Ahora lo que tenemos que realizar es continuar con la vacunación, la tercera dosis. Por ejemplo, el Vayaquil no tiene más allá del 30%. ¿Y por qué digo la vacunación? Es la única que nos ayudaría. Porque se ha observado en estos que están circulando, en estas subvariantes que están circulando, no te deja inmunidad. Nosotros decíamos, nos deja una inmunidad natural o la vacunación nos deja una inmunidad de seis meses. Pues ahora, la persona que le dé una inmunidad natural no te dura más allá de dos, tres meses. Por lo tanto, es importante de hacer la vacunación de la tercera dosis. Y lo que ya tiene la tercera dosis es hacer el refuerzo de la cuarta dosis. Porque si no tenemos ya la inmunidad, la inmunidad parece ser que es muy temporal. Y esto sucede que cuando estos virus ya alcanzan su tope máximo, van cambiando y mutando. Recordemos que los virus son campeones de la evolución. Pero estas mutaciones ya no te dejan tanta respuesta inmunológica. Pero si pudieran en un momento determinado dejarse secuelas, porque la capacidad cambiante de estos virus, pues así lo han demostrado. Es una ley de la naturaleza que tenemos que aprender a convivir con los virus y mantener las medidas preventivas. Yo felicito a nuestra alcaldesa de haber tomado la decisión de volver a ponerse la mascarilla en sitios cerrados. Por favor, si vas a un restaurante, que tengan las ventanas abiertas, preferible al aire libre. Y todo lo que nosotros hagamos sea siempre en espacios abiertos. Doctor, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Un gusto. Bien, este fue el diálogo con el doctor Johnny Real Cotto. Él es epidemiólogo y además experto en salud pública.